Última hora, batalla campal por el liderazgo de la Cámara de Representantes entre los Republicanos, noticia de Estados Unidos de América. Patriotas, los dos pesos pesados del partido republicano, Steve Scalise y Jim Jordan, se disputan el puesto de Speaker, mientras Donald Trump juega al despiste con una posible candidatura. La Cámara de Representantes se prepara para vivir una de las elecciones más reñidas y polémicas de su historia. Dos de los congresistas republicanos más poderosos y respetados, Steve Scalise y Jim Jordan, han anunciado que se presentarán a la votación para elegir al nuevo Speaker, tras la caída en desgracia de Kevin McCarthy. Pero no son los únicos que aspiran al cargo, el expresidente Donald Trump ha alimentado los rumores de que podría aceptar una nominación por parte de algunos de sus fieles seguidores en el Congreso. Scalise y Jordan representan dos corrientes distintas dentro del partido republicano, pero ambos cuentan con el apoyo de amplios sectores del mismo. Scalise es el actual número dos de McCarthy y tiene un perfil más moderado y pragmático, aunque también es muy conservador en temas sociales y fiscales. Jordan es el líder del ala dura y el presidente del comité judicial, que ha sido clave en la defensa de Trump durante los procesos de impeachment y las investigaciones sobre su gestión. Ambos han prometido trabajar por la unidad del partido y por recuperar la mayoría en las próximas elecciones legislativas. Trump, el factor sorpresa que puede cambiarlo todo, sin embargo, la carrera por el Speaker podría dar un giro inesperado si Donald Trump decide entrar en escena. El expresidente ha dejado abierta la puerta a una posible candidatura, después de que varios congresistas le propusieran como opción. Trump publicó una foto suya con el símbolo del Speaker, lo que ha desatado las especulaciones sobre sus intenciones. Si Trump se presentara, tendría muchas posibilidades de ganar, ya que sigue siendo muy popular entre la base republicana y tiene una gran influencia sobre muchos legisladores. La votación para elegir al nuevo Speaker tendrá lugar el próximo martes, 10 de octubre, y se espera que sea muy reñida y emocionante. ¿Quién crees que será el próximo líder de la Cámara de Representantes? ¿Qué opinas de la posible candidatura de Trump? Me gustaría saber tu opinión. Dios los bendiga.